de afectos para los cubanos. Por eso este tercer domingo del sexto mes del año cada hijo busca a su progenitor para honrarle. Así lo hizo una representación de santiagueros quienes a nombre del pueblo de Cuba se reunieron en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia para abrazar a quienes reconocemos como padres de la nación. Ramos de flores enviadas por dos padres que hoy también reciben la felicitación el general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del Comité Central del Partido y el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez fueron depositadas como demostración de que no hay mejor homenaje a la memoria de los fundadores que continuar sus lecciones. Es entonces cuando cada paso cuando cada uno de los 17 minutos de ceremonia revive la sorprendente herencia ofrecida en siglos de lucha por Céspedes, Martí y Fidel en aras de formar el carácter que define lo que somos. Las máximas autoridades del partido, el gobierno, las Far y el Minín en el territorio, saben de ese legado por eso no faltan al tributo aún y cuando permanecen las acciones del Consejo de Defensa contra la pandemia. Quizás sea este gesto que nace en el Campo Santo el mejor recordatorio de todo lo que aprendimos o aprendemos de nuestros padres de aquellos con los que hoy celebramos los que permanecen lejos o incluso los que ya no están. De alguna manera nosotros los hijos de Cuba sentimos la necesidad de abrazarles desde el corazón. Dairon Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También envayamos con una oficina